Mientras la ofensiva terrestre israelí avanza en la franja de Gaza, Estados Unidos ha anunciado que su muelle flotante frente a la costa del enclave palestino está terminado. El país norteamericano anunció que este viernes un primer cargamento entró en el territorio. El muelle provisional que forma parte del Corredor Marítimo Humanitario se suma a las demás rutas y ayudará a las organizaciones humanitarias que prestan asistencia vital. Ninguna ayuda ha entrado al enclave a través del paso fronterizo de Rafa desde que el ejército israelí tomó el mando del puesto de control la semana pasada. Además, las ONGs informaron que la escasez de combustible en el enclave dificulta sus operaciones. Muchas temen que no sea posible distribuir los suministros entregados por mar. La ONU acudió con satisfacción y cautela la finalización del muelle. La llegada de la ayuda a las personas en Gaza no puede ni debe depender de un muelle flotante alejado de los lugares donde las necesidades son más urgentes. Las rutas terrestres son el método de entrega de ayuda más viable, eficaz y eficiente. Y para eso necesitamos acceso por tierra ahora. Muchos casatíes también ven el muelle entregado por Estados Unidos como una cortina de humo política. Me opongo firmemente a estos barcos estadounidenses. Nos atacan por la noche y luego nos apoyan durante el día. Tenemos varios pasos fronterizos por los que puede llegar ayuda, suministros y ayuda alimentaria. La última fase de la ofensiva terrestre israelí ha desplazado a más de 630.000 personas en poco más de una semana en Rafa. Una operación que el gobierno israelí ha prometido intensificar. La última fase de la ofensiva terrestre es el método de la de la de la de la de la